¿Cuál es tu sueño que tenés en el fútbol? La Heat, ¿cuál es tu sueño? Juego en Mundial. Juego en Mundial, así es. Julián, ¿y si tuvieras que la Heat tiene tu ídolo en el fútbol actualmente? Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito. ¿Y tu equipo de que sos hincha? Y River.